Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, afirmó que la instalación de la totalidad de las casillas para los comicios del próximo 4 de junio está garantizada y descartó que haya focos de alerta en la organización y el desarrollo de los procesos electorales. Este domingo en Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz, el Congreso de Jalisco aprobó este jueves la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero, que reducirá el financiamiento a los partidos políticos en ese estado. Los legisladores aprobaron que en años electorales el dinero que reciban los partidos dependa del número de personas que convenzan para votar y en años no electorales disminuye un 20% de la unidad de medida y actualización para calcular cuánto van a recibir los partidos. Eva Cadena Sandoval, diputada de Veracruz, reveló que Morena en esa entidad utiliza recursos del Congreso local para financiar actividades de Andrés Manuel López Obrador así como de candidatos a ediles. Explicó que en el Congreso de Veracruz, los bonos que supuestamente no aceptan los legisladores de Morena, si los cobran para financiar mítines y las visitas de Obrador, México sigue descendiendo en el ranking mundial de competitividad al ubicarse en el lugar número 48 de un total de 63 países contemplados. Su peor posición desde 2008 durante la actual administración ha retrocedido 16 lugares si se compara con el lugar 32 con el que se ubicó en el 2013. México es el país que más ha retrocedido en este periodo. En el estado de Guanajuato, la población japonesa creció 400% en los últimos cuatro años. Actualmente habitan 2.400 personas en la entidad. La mayoría llegó a ese estado para laborar en empresas del sector automotriz y armaduras en el sector del hule, aluminio y acero. Los municipios de Salamanca, Celaya y León son los que tienen el mayor número de japoneses.